hola queridos alumnos bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv hoy vamos a hacer una blusa muy sencilla recuerda suscribirte al canal compartir los vídeos en tus redes sociales y así apoyas bastante este canal que es de ustedes para estar siempre cogidos de la mano de omaira tv aprendiendo un diseño más cada semana así es que suscríbete dale click y publica los vídeos el día de hoy vamos a hacer esta linda blusa y para ella necesitamos los siguientes materiales 60 centímetros de tela esta es una tela que estira hacia un sentido también vamos a utilizar los moldes básicos para tela licrada recuerden que en omaira tv utilizamos dos clases de moldes uno para tela plana que es el que se le hace pinzas y otro para tela licrada también les cuento que en omaira tv utilizamos este solo molde para delantero y espalda cosa que no sucede con el molde para tela plana que es el que se le hace pinzas es totalmente diferente emprender con estos moldes es bastante rentable porque estos moldes se pueden utilizar tanto para por ejemplo si yo utilizo el molde talla s lo puedo utilizar para ese y m si utilizo el de el molde para talla m lo puedo utilizar para ml y así sucesivamente así es que hoy los invito para que ustedes hagan prendas licradas empecemos con los pasos la modistería ha cambiado mi vida y hoy quiero que haga lo mismo por ti a través de mi experiencia te contaré que hay detrás de una prenda todo eso que nadie te dice en este maravilloso mundo de la costura he creado un curso virtual de pantalón básico son más de 20 conceptos súper sencillos que me hubieran facilitado la vida en el tiempo que los aprendí lo he hecho con tanto cariño que cuando lo pongas en práctica vas a disfrutar aún más una prenda elaborada a tu medida compruébalo tú misma cómpralo a través del correo o maida marquez j arroba gmail puntocom o al whatsapp 3 17 7 83 19 90 te espero lo primero que hago es en un pliego de papel dibujar el molde para tela licrada de esta manera si ustedes no tienen este molde se los enseño a sacar en este vídeo que estoy mostrando aquí les dejo la foto para que vayan y lo busquen y puedan sacar los moldes voy a pasar la línea de la cintura y aquí en el escote voy a bajar cuatro centímetros y en el hombro entraré uno y medio y uno esas dos líneas con una semicurva para hacer la parte del escote o cuello ahora voy a ubicar de a tres centímetros tanto arriba en el cuello como abajo en la parte final del molde entonces lo que hago es unir esas líneas de esta manera es una pequeña transformación que se le hace al molde y ustedes ven que el modelo queda espectacular ya trazadas estas líneas lo que hago es que en la parte de el costado voy a pasar una línea derecha o sea no le vamos a dar forma al molde en la parte del costado también enumero las líneas o las partes de la blusa y les doy una flechita para indicar que vamos a la parte de arriba o sea que ese es el lado de arriba recortó el molde igual que todas sus partes esta transformación también vamos a pasarla a otro papel diferente para hacer el diseño de nuestra blusa entonces ahora vamos aquí cortando todas las partes de la blusa que son cuatro y bueno aquí cortamos las otras líneas les recuerdo chicas pasar a suscribirse al canal compartir los vídeos en otro papel voy a ubicar una línea recta para poner ahí las partes de la blusa entonces en la parte de arriba voy a entrar tres centímetros y en la parte de abajo uno y medio y voy colocando las tiras así como en diagonal vuelvo y marco en la parte de arriba tres centímetros y en la parte de abajo uno y medio y así sucesivamente voy colocando todas las piezas de la blusa profesora porque dejo arriba tres centímetros y abajo uno y medio porque la amplitud que le quiero dar el diseño va es en la parte de el escote o cuello aquí terminamos de colocar las partes de la blusa y voy a cortar el molde nos queda de esta manera fíjese que aquí mire así tiene que ir arruchado en la parte del escote ahora en la parte de la sisa voy a subirle dos centímetros al molde cómo se los voy a subir mire yo voy a ubicar o le voy a colocar un pedacito de papel ahí en la sisa esto también lo podemos hacer antes de cortar el molde entonces voy a subir dos centímetros y entro medio en la parte del hombro y uno con semicurva haciendo una nueva sisa usted en la parte del hombro si quiere hacer la blusa más escotada puede entrarle dos tres centímetros lo que ustedes quieran y corto el molde yo la quiero bien tapadita en la parte del hombro para que se vea bastante bastante elegante y así nos ha quedado el molde ya tenemos listo lo que es el molde ahora vamos a pasar a la tela y es una tela licrada a un solo sentido en el sentido del ancho del molde pongo en tela doble el molde son 60 centímetros de tela que vamos a utilizar y cortamos a un centímetro para la costura vamos cortando así terminamos de cortar y ahora voy a cortar la parte de la espalda para cortar la espalda lo que hago es que le voy a quitar lo que le di de amplitud a la parte delantera que fueron aquí los tres centímetros arriba y abajo uno y medio ahora con pegante voy a cerrar el molde es para que me quede como el molde original el que empezamos a calcar cerrando estas pinzas me queda como el molde básico porque recuerde que no le vamos a hacer diseño en la parte de atrás no le vamos a dar amplitud en la parte ahora si ponemos la tela de nuevo doble ponemos el peso y cortamos la parte de la espalda voy a subirle en la parte del cuello dos centímetros más como lo estás viendo en la tela y le doy una pequeña amplitud de cuatro centímetros en la parte de atrás en el cuello ahora acá corte una tira de 16 centímetros para armar el cuello lo primero que hago es doblarlo y pasarle una costura apoyándome con alfileres y así cerramos el cuello esta parte la vamos a pasar una costura y la vamos a fruncir de esta manera ahora lo que hago es colocar la parte de la espalda de la blusa y la parte delantera y vamos a cerrar por hombros con costura francesa de esta manera pasamos a la máquina a cerrar aquí cosemos por los derechos recortó un pedacito de tela que no se vaya a dañar la costura y luego volteó la blusa por el revés entonces aquí cosemos el otro hombro por los derechos mire entonces aquí recortó una pestañita un poquito para que para que yo cuando voltee por la parte del revés este sobrante de tela no se vaya a ver volteo y coso y ya tenemos la costura francesa o guardada así vamos a hacer en ambos hombros y ya tenemos cerrado por hombros de esta manera lo siguiente que hago es pegarle una tira a la sisa o un sesgo a la sisa entonces lo que empiezo a hacer es ponerle el sesgo aquí este sesgo tiene de ancho tres centímetros y voy a pasar enfrentando derecho de sesgo con derecho de blusa de esta manera y así hacemos en la otra parte de la sisa o en la en el otro brazo luego que ya lo tenemos cosido vamos a doblar dos veces hacia abajo de manera que nos quede bien terminado y pasamos la costura en ambas sisas cuando ya terminamos de coser las dos sisas mire cómo nos queda de lindo ese sesgo voy a coser a bueno aquí vamos a coser el otro lado no doblamos dos veces hacia arriba y cosemos ahora voy a aprovechar que estoy acá en la máquina y voy a enfrentar en la parte de abajo de las sisas derecho con derecho y cierro por costados también vamos a cerrar con costura francesa por eso estoy cosiendo por la parte de los derechos la blusa y en los costados hacemos exactamente igual cosemos por derechos recortamos una pestañita volteo la blusa por el revés y listo ahora voy a coser la parte de abajo de la blusa lo mismo subo dos veces un centímetro y ya nos queda lista y preparada la blusa para pegarle el cuello que el cuello es súper sencillo mire cómo nos ha quedado la parte de abajo entonces cerramos el cuello con costura recta y le vamos a dar un terminado con zig zag y así nos queda ahora aquí mire les muestro cómo quedaron los terminados de la blusa hermosos entonces les muestro cómo quedó el cuello ahora lo que hago es doblarlo para que nos quede bien terminado y voy a buscar las mitades y los cuartos haciendo un piquete tanto de cuello como de blusa para qué profesora para que se hacen esos piquetes para hacer coincidir los piquetes de blusa con piquetes de cuello y coserlo y de esta manera nos va a salir bien derechitos los cuellos no nos va a quedar el cuello torcido ni la blusa para un lado ni el cuello para el otro nos va a quedar bien organizaditos me apoyo con alfileres para pasar a la máquina y que este proceso sea más sencillo ubicamos bien y ponemos alfileres chicas las invito para que pasen se suscriban al canal compartan los vídeos en sus redes sociales porque hay otras chicas que merecen aprovechar esta enseñanza cosemos por todo alrededor del cuello bueno acá estamos cosiendo y acá hay un secretico que se los quiero contar cuando ustedes están cosiendo estos cuellos que son con tela licrada lo que hacemos es mire estirar ambas partes del cuello ¿por qué profesora? porque si yo no estiro no me va a caber la cabeza entonces es bien importante que ustedes estiren las dos telas no va a pasar absolutamente nada entonces acá vamos cosiendo mire que yo voy estirando las dos telas y como les digo si no no nos va a caber el cuello porque pues obviamente la tela del cuello es pequeña pero como estira la tela ella se nos va a agrandar si hacemos este truquito aquí terminamos de coser el cuello mire como nos queda de lindo y ahora lo que yo hago es poner la máquina en modo zig zag ¿para qué? para darle un terminado mejor aquí la voy colocando en zig zag y voy pasándole por todo alrededor del cuello de esta manera y bueno con este proceso ya nuestra labor está terminada es una blusa muy sencilla espero que les guste la enseñanza que compartan los videos que estemos aquí cada ocho días apoyando a Humaira TV en vivo en el chat las espero para que hagan las preguntas terminamos de coser a ver les muestro mire como nos quedó mire ese cuello tan perfecto tan bonito hermoso mire el terminado tan bonito esta máquina tiene un zig zag muy lindo y así nos quedó fíjense la blusa sencilla bonita elegante espero que a ustedes les haya gustado el tutorial me la voy a medir para que ustedes vean como me quedo y aquí está mire que linda esta blusa espero que les haya gustado mucho nos vemos en la próxima clase chao chau 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 chau